Shiba Inu está mucho más barato en comparación al precio que estaba hace un par de meses, donde tuvimos esa subida masiva que puedes ver aquí, y después tuvo una caída casi igual de fuerte, pero no completamente. En este video vamos a mirar el precio de Shiba Inu donde está hoy, vamos a comparar a donde estaba hace un año y el camino que ha actuado en el 2021, para poder entender donde Shiba Inu puede estar al final del 2022, y si es una moneda que aún vale la pena para invertirle plata. Si te gustan videos como este de análisis técnico de Shiba Inu, análisis fundamentales de criptomonedas o de diferentes proyectos de inversiones, no se te olvide de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que le hacemos un video. Este mes estaremos haciendo un sorteo donde vamos a dar varios NFT de diferentes proyectos, vamos a estar lanzando el video esta semana, así que no se te olvide de estar unido a nuestra comunidad aquí en YouTube, igual que Discord, Instagram y TikTok, porque a través de esa red vamos a estar dando diferentes premios, todos esos enlaces los dejaré debajo de este video. Shiba Inu el día de hoy tiene un precio de .00003287, ha caído casi 2% por el día, en comparación a la que tuvimos a los finales de octubre, en verdad no se compara, pero en este momento es donde yo creo que las personas que quería entrar a Shiba Inu hace un par de meses lo debería de hacer, yo siempre soy alguien que dice que no soy fan de mercados que se están subiendo parabólicamente, soy fan cuando yo estoy en la inversión y en Shiba Inu yo ya tenía una posición desde hace un año, entonces yo le aproveché a esa subida que tuvo, pero para nada yo estaba buscando comprar a estos precios, yo estaba haciendo varios videos cuando Shiba Inu empezó a tener esos rechazos, diciéndole a las personas que ahí es donde yo creo que no te vamos a poder ver esos retrocedimientos en Shiba Inu, en ese tiempo yo seguí hablando de como yo estaba esperando estos niveles, tal vez para ver algún retrocedimiento en el activo, y si no era por aquí en esta área lo esperaría aquí abajo, y pues puedes ver que en ese momento aquí es donde estamos, cuando llegó a este nivel yo no aumente mi posición en Shiba Inu, por la razón de que yo le estaba metiendo dinero a otros proyectos, pero en este momento donde está, si me parece muy interesante tal vez volverle a entrar a la criptomoneda, lo que si me gustaría ver es ese último impulso de liquidación, que se devuelva para yo ya si empezar a aumentar mi posición que yo tengo en Shiba Inu, aumentarla porque yo todavía tengo una inversión pequeña de lo que tenía hace un año, vendí mucho cuando tuvo ese spike aquí arriba, no lo cogí completamente arriba, pero ya cuando empezó a retroceder por aquí fue donde yo liquide 80% de mi posición, y estoy planeando a volver a meterle, ahora ¿por qué? yo no soy gran fan de meme coins, si tengo una posición en Dogecoin, si tengo una posición en Shiba Inu, tenía posición en SafeMoon, que no me está yendo muy bien en esa, pero solo lo hice por ser parte de la comunidad, pero en verdad yo primero no entendía mucho de estos meme coins, pero con el tiempo si me empezó a gustar, especialmente Shiba Inu y Dogecoin, pero como hoy estamos hablando de Shiba Inu, les voy a mostrar a ustedes que es lo que yo veo en Shiba Inu, aparte de que ya estamos a un precio atractivo para mi volver a entrarle, donde ya estamos empezando a tener algún nivel de liquidación o de acumulación, donde nosotros ya sabemos que posiblemente el precio se puede regresar, pero aparte de eso, si vemos que lo que ellos han estado haciendo en los últimos meses, si ellos han estado activos, si ellos han estado haciendo cosas nuevas para atraer nuevos usuarios, podemos ver que eso sí es verdad, les recuerdo que Shiba Inu por un corto tiempo sobrepasó a Dogecoin, como el top meme coin, y en ese momento Shiba Inu todavía sigue estando en los top 20 monedas, en términos de market cap, está en ese momento sentado en la posición número 13, que me parece muy impresionante, cuando cualquier meme coin puede subir y sobrepasar varios proyectos, donde la gente sabe que sí tiene utilidad, para poder competir con ellos y quedarse en esa posición alta, no solo eso, Shiba Inu ya ha tratado de meterse en los NFTs, ha tenido algunos lanzamientos exitosos de NFTs, y ellos han expresado como ellos van a ser una gran parte del metaverso, no solo eso, pero varios proyectos, ya han hablado como Shiba Inu va a ser parte de los metaversos de ellos, y como ellos van a aceptar ese token, para que usted haga transacciones en los mundos de los metaversos, si vemos que lo que ellos han estado haciendo en las redes, y han estado activos, y vamos al Twitter de ellos, para ver lo que han estado diciendo, puedes ver que aquí están los NFT, los Shiboshis que ellos sacaron, más y más ellos tratando de aumentar la comunidad de ellos, giveaways que han estado haciendo, lanzaron un DAO, que se llama el Doggy DAO, que lo lanzaron el 30 de diciembre, hace un par de días, o sea, podemos ver que están activos con la comunidad, diferentes portales para el ecosistema de ellos, han estado haciendo diferente AMAX, con diferente grupo, para que la gente se pueda calmar, porque para mí eso es lo que necesitan todos los proyectos, cuando se trata de criptomonedas, de NFTs, para que la comunidad se pueda sentir tranquilo, porque eso también refleja mucho en los tokens, entonces a mí me parece que ellos están muy activos, y ellos están haciendo lo suficiente, como para que la comunidad siga siendo fuerte, y siga creciendo, no sé, déme saber qué es lo que usted opina en los comentarios, qué es lo que usted lee a Shiba Inu, que lo hace, si usted quiere sostener esa posición, o si usted ha vendido toda su inversión en Shiba, por qué lo has hecho, tal vez me dices algo que me convence a mí, también para salirme en este proyecto, déme saber en los comentarios, así podemos discutir, y llegar a mejores conclusiones, y si te gustan videos como este de Shiba Inu, quieres ver más videos de Shiba Inu, en el futuro, o de otros videos que yo haga, diferentes criptomonedas, no se te olvide darle like a este video, suscríse a nuestro canal, dale click a la campana, no solo para que te podamos notificar, cuando nosotros le hacemos un video, pero también para que usted sepa, cuando nosotros hagamos nuestros sorteos, en tiempo récord, muchas gracias por quedarte hasta el final, nosotros somos la Invencionista Inteligente, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!